¡Feliz Navidad! Que estas fiestas sean de paz, bien y muchas bendiciones para todos. Que esté llena de conocimientos que inspiren y motiven a cada uno de ustedes. Son los sinceros deseos de Dissitour Capacitaciones. Por ello, te dejamos un regalo según tu carrera. Para Marketing, Santa se está balanceando de tu regalo. Dale clic para abrirlo. Para Logística, Encuéntralo Arriba del Árbol Navideño. Dale clic para abrirlo. Para Seguridad, está Arriba de la Chimenea. Dale clic para abrirlo. ¡Felices Fiestas! Que el próximo año esté lleno de éxitos académicos y profesionales. ¡Suscríbete! También puedes certificarte gratis con nosotros en nuestros cursos de Asistente de Logística y Seguridad Basada en el Comportamiento. Dale clic en el curso según tu interés. ¡Suscríbete! Fal�� a los otros deb酵istas, liked information, cheerful yöjala. ¡Felices Fiestas! ¡Horrido!